¡Suscríbete! 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 Ocasista, dan se han esen kreatividad y no talento ida huseyema ida, y han de be akumula husey individu ida, say grupo ida. Existencia grupo individu ne ha hu keda si harihun ruaruan nulo no inisiativa nemosu, tamba durante ne sedap iha video dansa kultura ninian. E, amy kria grupu individu dane, iha tinan 2020. E, amy organiza malu, hodi, e, ajuda malu, ato kria video ba dansa kultura dani. Tamba durante ne sedap iha video dansa kultura, enta amy iha inisiativa hakara kria dansa dani. Dansa primeru halai liba dansa kultura nomos iha dansa bakaza mentu no dance ruma. Dansa primeru, amy halai liba kultura. Depois, de idane, enta amy kria vali ba iha wedding organizer. Nen hanesan dansa sema karakbe, bolo amy atu dansa ba opening dan si si kazamentunya, enta amy bela, amy prontu. Ihani amy bolu malu, bolu malu, enta amy kria vali buat fong. Nen hanesan dansa kultura, iha video dansa kultura idara hau halon. Ihani amy hira, hau hakat ba oing, kultura maksai hau niha identidade, iha nasanselu. Ihani amy hira, hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing. Ihani amy hira, hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing. Ihani amy hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing, kultura maksai hau hakat ba oing, kternuah hau hakat ba oing. Then ihani hau hakat ba oing,mee iha. Ihani提u anta amyahou, kiri iha oing mahan and hoong. Ihani hau hakat ba oing, kapitaan ba oing, kiri iha akumpanya diew gara oing, kiri iha hira qirum. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, la gente tiene que ir a la escuela. Después, la gente tiene que tener experiencia. Durante la gente tiene talento. Cuando la gente trabaja, la gente trabaja con la habilidad de las habilidades de las habilidades de las habilidades de las habilidades. y también estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar danza y estudiar. por el NBGD. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.